Música Qué alegría venir a este encuentro con la jurisdicción constitucional de Colombia en una coyuntura histórica tan especial. Porque este evento se celebra en medio de dos fechas que recordaremos siempre. El 26 de septiembre, hace apenas dos días, cuando firmamos en Cartagena el acuerdo final para la terminación del conflicto con las Farc. Y el próximo 2 de octubre, el próximo domingo, nada menos que el día del nacimiento de Gandhi, ese Adalid de la Paz, cuando los colombianos tendremos la oportunidad de refrendar este acuerdo. En medio de esos dos hitos, se reúne la jurisdicción constitucional para continuar celebrando los 25 años de nuestra Carta Política, ese Tratado de Paz, mediante lo que han llamado un inventario de jurisprudencia. Qué importante balance y cuántas cosas para resaltar. ¿Y por qué es necesario y útil este inventario? Porque nuestra Corte Constitucional, en 25 años de existencia, se ha convertido, sin exagerar, en una de las Cortes más respetadas del mundo y, sin duda, la más influyente del mundo hispano. De hecho, ha sido considerada por el Instituto Max Planck de Heidelberg, un instituto especialista y, como el que más, en derecho constitucional comparado como una de las más, de las diez más importantes Cortes del mundo. Al recordar y analizar su jurisprudencia de este último cuarto de siglo, no cabe duda, además de que nos encontramos ante un tribunal moderno, un tribunal garantista, un tribunal innovador, como pocos. No me corresponde a mí, sino a los expertos, hacer un recuento de las muchas innovaciones jurisprudenciales, pero sí puedo destacar, como un hecho notorio, la posición de vanguardia de la Corte en la defensa de los derechos de los colombianos. Por 25 años, la Corte ha sido un faro que ha guiado a nuestro país en sus momentos más críticos y que nos ha permitido sortear los problemas más arduos del derecho aplicados al Estado y a la vida de los colombianos. La Corte Constitucional, como el más sabio navegante, ha mantenido el norte, el puerto de destino, sin perder jamás la brújula, que es una sola, nuestra carta política. Las decisiones más importantes que se han tomado en Colombia han pasado, pasan y seguirán pasando por esta institución que ha logrado garantizar un adecuado equilibrio. Por un lado, que las otras ramas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo, cumplan autónomamente con sus funciones y por el otro, que en dicho ejercicio de poder se respeten, se respeten los derechos básicos de los colombianos. Desde la Carta del 91, hemos gobernado a este país seis presidentes, cada uno con sus prioridades, cada uno con sus políticas, cada uno con sus talantes, con sus modelos distintos. Y lo que ha garantizado la Corte es que cada gobierno pueda avanzar en su propuesta, avalada por las mayorías democráticas, pero siempre, siempre, con un límite que todos aceptamos. Los derechos, siempre. Nuestros ciudadanos. Esto no ha permitido que la esencia de la Constitución de 1991 perduren y que dentro de ella se logren transformaciones tan fundamentales como la que nos traerá el Acuerdo de Paz que acabamos de suscribir. De la Constitución de 1886 se llegó a decir que por su inflexibilidad había creado una sociedad bloqueada, sin salidas de participación y sin salidas de democracia para todos y eso genera violencia. La Carta del 91, por el contrario, con la guía siempre necesaria de la Corte Constitucional, ha abierto espacios que hoy nos permiten dar pasos hacia una sociedad más abierta, más tolerante, más moderna, más inclusiva, donde todos quepamos. Esto es muy importante en una nación con tantos retos, con tantos desafíos como Colombia. La Corte Constitucional y la institución de la tutela en particular han impedido que nuestra Carta Política se quede escrita, pero sin consecuencias en la vida diaria. Es bueno decir esto precisamente hoy, cuando algunos escépticos, aterrados frente a los cambios y desafíos que genera la paz, llaman a la alarma y a la negación porque creen que las grandes reformas no se pueden hacer, que no hay cómo pagarlas, que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. A ellos habría que recordarles que en Colombia hemos logrado hacer transformaciones inmensas bajo la sombra de nuestras instituciones, desde la constituyente que generó un nuevo esquema político, jurídico y social, pasando por procesos de apertura al mundo, por definiciones sobre temas como la reelección, hasta llegar al momento que hoy, felizmente, nos toca vivir, el de comenzar a construir y consolidar la paz. que construir y consolidar la paz exigirá mucho trabajo, claro, y tomará su tiempo. Que los desafíos son inmensos, por supuesto. Que hemos tenido y tenemos que seguir siendo innovadores, así es. Pero nada cuesta más, nada tiene peores consecuencias, nada hay más duro ni más nefasto para los propios derechos de los colombianos que la guerra. Es preferible trabajar arduamente en la construcción de la paz que seguir enviando jóvenes al combate, a la muerte, a su mutilación, solo porque no habíamos sido capaces de dialogar y de encontrar una salida pacífica al conflicto. Hoy, hoy podemos decir que sí fuimos capaces que lo logramos. Y no sólo este gobierno, no, no sólo los negociadores, no, sino todos, todos los colombianos y todos debemos sentirnos orgullosos por esto. Cuando se aprobó la Constitución del 91, los escépticos de siempre, recordando la opinión de Víctor Hugo sobre nuestra Carta de 1863, dijeron que era nuevamente una Constitución para Ángeles, llena de buenas intenciones que no se podían realizar. Pues bien, 25 años después y gracias en buena medida al trabajo de esta Corte Constitucional y de los jueces de Colombia, vemos que los derechos no se han quedado escritos. aún aquellos más elevados como la autonomía personal o el libre desarrollo de la personalidad, han encontrado efectos concretos en las sentencias de la Corte y en la vida, en la vida de las personas. Los magistrados y jueces de Colombia, como guardianes de los derechos de los colombianos, son hoy nuestro mejor ejemplo para combatir el pesimismo, para demostrar que sí se puede. Sí se puede avanzar hacia el progreso, hacia el mañana, con las certezas de que todos, ojalá unidos, todo lo podemos lograr. Sí se puede dar pasos grandes en nuestro país, nuestra historia está llena de esos pasos. Sí se puede proteger y hacer realidad los derechos plasmados en nuestra Carta. Y ahora, por fin, le tocó el turno a un derecho que ha venido esperando su momento, pacientemente, plasmado en el artículo 22 de nuestra Constitución, el derecho a la paz. La paz define la norma con sólo nueve palabras. Es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Hoy nos tocó la hora, señores magistrados, señores jueces, de decir también sí se puede la paz, sí se puede la paz. y ustedes marcaron el camino que nos conduce a esta certeza. Por sus manos pasaron normas tan importantes como el acto legislativo para la paz o la ley estatutaria del plebiscito para la paz. En sus sentencias fijaron parámetros que hemos cumplido fielmente, por ejemplo, para que los colombianos todos tengan la oportunidad de conocer el acuerdo final y de informarse sobre sus detalles o sus generalidades antes de la votación del próximo domingo. Y si los colombianos refrendan el acuerdo como esperamos que lo hagan con entusiasmo y con fe en el futuro, vendrá el momento de su implementación en el que la Corte Constitucional también participará como ha participado en todos los grandes cambios de nuestro país. Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad y nada puede darnos más tranquilidad a los colombianos que esta disposición. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo para la terminación del conflicto será sin duda el de mayor legitimidad en la historia de nuestro país. Tres, los tres poderes públicos habrán concurrido para su concreción, cada cual desde su competencia. El Ejecutivo cumpliendo el deber de buscar la paz y de pactar con responsabilidad, con realismo, con prudencia, una solución dialogada a la guerra. El Legislativo estudiando y aprobando el acuerdo y sus desarrollos para que se incorporen debidamente a nuestra normatividad. Y el Judicial controlando la constitucionalidad de esas normas. Pero no nos contentamos con eso y por eso decidí sin que nada ni nadie me obligara dar la posibilidad al pueblo, al pueblo soberano, al constituyente primario de refrendar el acuerdo en las urnas como ocurrirá en tan solo cuatro días. ¿Qué acuerdo, qué otro acuerdo de paz, me pregunto, aquí o en el mundo ha contado con tantos controles y con tanta participación? Señores magistrados y jueces de la jurisdicción constitucional, el inventario de jurisprudencia del que tratarán en este encuentro es la mejor prueba de que en Colombia sí son posibles los grandes cambios cuando se unen la voluntad con la oportunidad. La paz que estamos logrando la hemos buscado teniendo como brújula y límite el espíritu y la letra de nuestra constitución. 25 años después de que los constituyentes plasmaron en la carta el derecho a la paz y el deber de la paz, estamos poniendo término al conflicto armado con la guerrilla más grande y más antigua de nuestra historia y de todo el continente. Qué privilegio vivir estos tiempos y qué alegría ser parte de esta generación que se ha puesto de pie para desterrar la violencia. Bien dijo alguna vez Napoleón tan solo hay dos poderes en el mundo la espada y el espíritu. a la larga la espada siempre será conquistada por el espíritu. Celebremos unidos el triunfo del espíritu sobre la espada de la paz sobre la guerra. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!